Para todas las reinas del Grupo Majestad Chiquitita Desde que te vi, me enamoraste con esos ojos hermosos Con esos besos de esos labios tan jugosos Con tu mirada tan bella no puedo resistir Me enamoras de más Con esa piel y esa sonrisita coqueta Con tus acciones y tus dichos me fascinas Que te quede claro que eres la más hermosa No puedo estar en paz si tú no estás Mi amor, tú eres mi otra mitad Me llenas por completo la verdad Eres mi cielo, mi luna, mi estrella Me dejas sin palabras, me encantas Te amo con toda mi alma Música Donde encontrar las palabras pa' describir tu belleza Eres tan fin así como naturaleza Con un beso tuyo me puedes hipnotizar No puedo estar en paz si tú no estás Mi amor, tú eres mi otra mitad Me llenas por completo la verdad Eres mi cielo, mi luna, mi estrella Me dejas sin palabras, me encantas Te amo con toda mi alma Ahí quedo Ahí quedo